Venga, va. En la cabeza y sintamos algo más arrancada del sueño de Alkitra y una ciudad adicta a su propia fiala. Sigue dando vueltas y yo me encargo de que el tiempo se detenga en el último segundo que te quiere volver. Mira cómo tiemblan viendo lo que me dice aplastar el mundo que me negocio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!